¡Vamos, Aleita! ¡Vamos, Aleita! ¡Eso, Aleita! ¡Eso, Aleita! ¡Eso! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Aleita! ¡Vamos, Aleita! ¡Vamos, Aleita! ¡Vamos, Aleita! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Abajo a mandate! ¡Vamos, Aleita! ¡No le quiere presionar! ¡A la derecha! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, ahí es! ¡Vamos, ahí es! ¡Gancho! ¡Excelente! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva! ¡Es más grande el rodón! ¡Gracias! ¡Gracias!